La Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Zacatelco implementó un operativo especial con motivo de la feria patronal que se realizará durante el fin de semana. El coordinador del área, Armando Cote, destacó que estas acciones se implementan en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La feria ya está señalada desde la parte de entrada que es guardia y la parte de lo que es Zacatelco a la altura de la gasolinería de Zacatelco. Ya está señalada con unas lonas señalando la desviación hacia la feria. El día domingo se va a trabajar libremente, no se va a cerrar ninguna calle ni la carretera. Por tratarse de una festividad con gran flujo de visitantes, algunas comunas también se han sumado al operativo. En conjunto con los municipios aledaños que es San Lorenzo, Chocomanicla, Ayomecla y Santo Toribio. Tenemos el apoyo de la Policía Estatal de Tránsito y Vialidad y de Seguridad Pública también. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.